Hace tiempo que estaba buscando yo una organización en la que apoyarme, porque realmente sumando esfuerzos sé que puedes llegar más lejos. O sea, consigues unas sinergias que pueden beneficiarnos a todos. Entonces, siendo más pequeñitos sí que es verdad que te mueves más rápido y puedes hacer más cositas, pero en grupo siempre puedes llegar más lejos. Yo, por ejemplo, a Tivo lo conozco desde hace ya años y sé lo que hace desde hace tiempo y yo estoy seguro que esto va a tener éxito.